Lanky, tú mismo. Ahora. Y si solo recordar dónde están las cosas... No, de hecho el faro ahora mismo, me acabo de dar cuenta, sigue activado, pero la puerta la han vuelto a cerrar, o sea que el faro es totalmente inútil ahora mismo. Bien, ahora voy al sitio al que era más descarado que había que venir con el pez y no me di cuenta. Guau, cámara. Aquí hay algo importante tal vez, creo. Mierda, ¿cosas para Donkey Kong? Y puede que nada más incluso. Jope, eso por no darme cuenta. Eh, a post Donkey, habrá que volver a cogerme a Donkey Kong a post Tika. Pa' cinco plátanos, la historia de mi vida. Cinco o diez plátanos son siempre. Vale, vamos. Súper entretenido esto. Dios, que malnadas. Espera. ¿Cuál gruta es la que ha abierto? ¿Esta o la de arriba? Esta. ¿Y qué hay en la otra gruta que no había visto aún? Por lo menos están casi los setenta y cinco ya. De hecho están los setenta y cinco. O casi. Ah, vale, que me había saltado uno. Bien, medallita. Pero aún me faltan veinticinco plátanos por coger. Ah, no había visto esto. Sí que se puede bajar el nivel del agua, gracias a Dios. Madre mía, ¿cómo es posible que me salten tantas cosas? Y ahora, esta parte de aquí, esta parte de aquí, ¿qué es? Y hay que bajar el agua. Buenos días, no puedo atacarte. Bueno, sí que puedo, espérate. Colleja acuática. Au. Déjame saltar y te vas a cagar. Ya volveré. Pero Chunky tiene cosas que hacer y Tini tiene cosas que hacer. En la gruta que no había visto todavía, maldita sea. Primero voy a bajar el agua porque es evidente que es con el agua bajada. Si bajo el agua se hunde el barco, por algún motivo, pierde el control y se estrella, estaría bien. Chunky. Esperad. Y el enemigo era de Didi, ¿eh? Pero bueno, con Didi el último son más cosas que tienes que hacer en esta zona y termino ya esta zona. Ya definitivamente, maldita sea. ¿Dónde estaba la gruta? Esta de aquí. Buenos días, caballero. ¿Para qué me sirve esto? Para una cosa que probablemente te da tiempo y no la puedo hacer aún, ¿eh? ¿Tiene tiempo? Eh, pues que te den. Esto no ha abierto para nada todavía. Ahora la pregunta es, no sé si tengo que dejar el agua subida o bajada para ir a la otra zona. Le intentaré subir más tarde. Pero voy a coger a Tini, voy a coger a Didi y voy a hacer las cosas que me faltan. El agua no es que baje mucho, no, pero lo suficiente para no poder llegar a alguna plataforma, lo cual me recuerda que Chunky tiene que hacer con el agua subida un minijuego antes. Al principio del todo el nivel, que no me se olvide. Tú, dame las cosas de darme. Gracias, adiós. Bucea, bucea. Culo inquieto. Y ahora ya Didi, eventualmente, por fin. Ah, sabes que te digo, te voy a tocar una canción. Siempre funciona. ¿Por qué está volando? No se ve que ponía a volar la gente cuando hacía eso. Vale, debería volver a subir el agua. Sí, porque si no no puedo llegar al medio. O sea que, obligado. Y bajo el agua, santa madre de Dios, aquí espero no dejarme nada, porque como he subido y bajado tantas veces me he podido olvidar de algo. Y no me gustaría. Ahí, mierda. Y no tenía Tini cosas que hacer al lado de... ¿cómo se llame? Joder. Ah, espera, 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 espera. ¿Qué cojones? Si aquí hay un... Primero un transporte que creo que tengo activado y segundo hay un cambio de personajes. O voy a perder mucho menos tiempo a hacerlo esto aquí que bajar todas las putas veces. Vale, ahora sí. Ahora es la buena. Este es el primer teletransporte, vale. Bien, a volar. Primero, he visto que había cosas... Aquí. Donde está el tío este. Bien. Pues recoger las tres monedas sin parar de volar para no tener que volver. No me hacen falta para nada estas tres monedas, literalmente, pero... Ah... Mereció la pena. Siempre merece la pena coger más monedas. Siempre se puede ser un poco más rico. Pues había esperado que pasara el barco y no tenía que gastar más. A ver que no haya ningún plátano a cuestas... Nah. Vale, venga. Ah, bien. No me muevo con el barco. ¿Dónde me lo has puesto? No puede ser de otra forma, arriba del todo. ¿Qué cosas? Y activar la música ahí me ha activado un temporizador de estos, ¿no? Vale, espérate un momento. ¿Por qué está esto aquí? Aseguro que alguna... ¿Sabes lo que va a ser esto? Algo de la otra parte va a activar esta trampilla. Algo de la otra mitad del mapa que aún no he visitado va a activar esta trampilla. Que no puedo hacer todavía ella. Joder, cámara, estás hoy... Madre mía. Pero no hay nada más en el barco. Quería comprobarlo. Que es que luego... Cinco estúpidos plátanos me dejan ahí... Me dejan tonto para toda la vida. Buscándolos más de media hora. Vale. Podemos irnos a tomar por saco de aquí. Tal que ya. Y... Pues con Diddy, ¿por qué no? De hecho... ¿Está el agua subida? Sí, con Chunky debería irme. Pero bueno... Hay un cambio de personajes aquí fácil. Fantástico. Fabuloso. Entra. Gracias. La trampilla la rompe Chunky. Tenía la ligera sospecha. Chunky no puede llegar ahí arriba. Es imposible. No, no... Como... Decir las cosas que parece que lo decís... A lo mejor estéis dando opiniones y no diciendo cosas que son seguras. Un momento. Esto es para Lanky. También tengo que venir con Lanky aquí. Y con Tini. Totalmente porque sí. ¿Y eso es de Donky? No me digas que es de Donky. Au. ¿Eso es amarillo o es verde? Verde. Pero hay que intentar buscar alguna forma de... Que se sepa que estamos opinando, ¿no? Que como que es una cosa segura. Porque esa trampilla a Chunky es imposible que llegue. Esa trampilla a Chunky no puede llegar a ella. De ninguna de las maneras. Normales, vamos. A ver si habrá alguna forma de llegar extraña, pero no es lo normal. Y ahora... Pruebas. ¿Dónde? Hola. ¿Cómo se dispara? Ah, con este... Con el gatillo. He calculado el retardo. Y el ángulo de la hipotenusa. Eso ha sido folla si le doy, vaya. Ay, no puedo disparar. Ay, tengo límite. De balazos. Esa es lo que Dios quiera. No, mira, mira. No le he dado. Oh. Au. Eso es un recuento de votos. No. Tiene que intentarlo. A lo mejor lo mata de una. ¡Tú! ¿Ves que bien? Es que molesta ahí en medio. No es por otra cosa. Pero hay las... Primero, las balas caen y los segundos tardan media hora en llegar al objetivo. Ejemplo. Voy a pasar por el medio más veces que... Pues por acá. Uy, va. Mmm... Ahora. ¡Venga, ya! Estoy jodido. Mi padre. Nada, lo vuelvo a intentar directamente. Es tontería. Eres cansino a más no poder, eh. No te lo han dicho nunca. Au. Tú. Vuelve aquí. Madre, que te cagó. Oye, ya. Me voy a cabrer. Voy a coger la bola. Fuera del agua. Uf, menos mal que no me quita vida. Esta tiene que ser la buena. Madre mía. Es que se contro... Bueno, no es que se controle mal. Es que como cae la... Como cae la bala y como tarda mil años... ¿Dónde está esto? Hola, hola. Aquí. Una bala no puede volar tan... O sea, no puede volar tan lento. Eso es imposible. Está desafiando las leyes de la física. Uy, la caída. Muy pronto. O sea, tarde. ¡Uf! Ha sido casualidad. Opino que ahora... Sí, a ojo de buen cubero. Casi. ¿Estará la bala en el aire todavía cuando termine el contador? ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Buf! ¡Buf! Fantástico. Justo en la campana. Buenos días, caballero. Yo creo que no es con Chunky. Creo que no se puede llegar a ir con Chunky. Que si no, pues ya iré. Pero el caso es llevaros la contraria. Si me da igual. Si es verdad o no. Pero ante la duda, me estáis mintiendo porque sois malas personas. Y nada más que buscáis ni mal. Y entonces os lo estáis inventando todo. Y ya está. Y si no lo hago. Y luego si que era lo que me estáis diciendo. Pues sigue siendo culpa vuestra. Porque era una doble mentira. Era un doble juego que estáis llevando ahí para que pensando que me queríais engañar, me estáis diciendo la verdad, para que en el fondo no fuera. Y ya está. Y ya está. Es fácil. La lógica es sonora. ¿Y por qué la hora por aquí? No, pues por aquí. Buenos días. Ahora sí que estamos en la segunda zona. Y aquí puedo... Vamos a mirar un poco. Pero es que esto era muy grande. Y no sé si debería haber dejado el agua alta o baja. Pero bueno, es casi todo bajo el agua. No importa mucho, ¿no? Oh, mierda. Tengo que ser el pez. Voy a coger al... Voy a coger al Anki. Ante la duda voy a empezar con el Anki con el pececito rompiendo cofres porque... Va a ser una mecánica que no se va a... Que se va a repetir multitud de veces. Y si puedo a lo mejor ir a lo de Anki... Buenas. Ante la duda estáis obrando con mala fe en todo lo que digáis y ya está. Es fácil. A ver, Anki... Ah, la otra. Aquí, si puedo hacer esto, pues ya lo dejo hecho. Fabuloso. Y espero no haberme saltado nada con Donkey Kong o algo en alguna puerta misteriosa que hayamos abierto porque... Me tiraría de los pelos. Bucea, desgraciado, que le estoy dando a la Z a media hora. Lo veo todo. Cámara. No es esta puerta. Estaba por aquí cerca, ¿no? Tiene que estarlo. ¿Dónde estoy? Vale, vamos a buscar la puerta primero. Era el barco hundido, o sea que tiene que ser aquí. Pero, ¿dónde? Tres. Dos. ¿Qué número tenía que no me he fijado? Pero ya la he visto, está por este lado. No pone ningún número. De hecho, no se parecen nada a esas puertas. ¿Dónde está ese barco? Porque tiene que estar lejos, entonces. A lo mejor el juego quiere que me coja al pez. Para llegar más rápido para allá, sea donde sea. Y está pensado como que lo hagas con el pez. Tiene que estar aquí, no encuentro otro sitio donde pueda. Creo que he contado la desaparición cuanto me he cogido al pez, ¿eh? Pero se ve que está en el... O sea, se ve la estructura del barco. ¿Aquí abajo? No. Joder, la cámara, de verdad. Voy a romper las cosas, me rindo. Ya encontraré dónde está el barquichuelo este. Monedas para chunki, o sea, tini. Platanos para chunki, que se me van a olvidar. Monedas de Donkey Kong. Monedas de lanky. Pero no he visto nunca... ¿A dónde se supone que tengo que ir? Esto es patini. Madre mía. Y además, he entrado por una parte bajo el agua. Esto está mucho más lejos de lo que parece. Esto es padini. Buenas. Oh, Dios. Esta partida es demasiado grande. Besa la pared un poco. No he visto el barco. He visto medio barco, pero me falta la otra mitad, que es la mitad buena. La mitad donde tengo que pasar. Ahí va. No he entrado por aquí. ¿Estará por aquí? Esto es para Didi, se supone. Madre mía. Esta partida va a ser larga. Y hay un cofre... Esto es el cofre grande. Esto debe ser lo de las perlas. Casi seguro. Si quieres lo miro, pero vamos. Tiene toda la pinta. Espera un momento. Parecería, según el vídeo que te ponen, que fuera esta trampilla la que está abierta. Pero definitivamente no está abierta, porque se ve... Se distingue claramente el lateral del barco. ¡Wow! ¿Cómo he podido no ver esto tres veces? Que he mirado para acá. Vale, ya sé dónde está. Joder, tócate las narices. No hace falta el pez. No hace falta el pez para nada. ¿Puedo formarme en el aire? Totalmente porque sí. Puedo. Era sin pez. Era súper al lado. Pero bueno. Es que antes he hecho un vistazo para el aire y no vi el barco. No sé por qué. Vale, era súper sencillo todo esto. A ver. Arriba o abajo? Abajo. Pero hay demasiados plátanos polidesperdidos por el mundo. Se me va a olvidar. Se me va a olvidar. Buenas. Eh. Hay cofres que no puedo romper. ¿Tenía que haber entrado con el pez? No. No. Vamos a ver. Lanky. Afortunadamente tenemos un pez con un casco de minero. Nadie sabe por qué para iluminar el camino. Nadie sabe por qué. Ah, vale. Sí que me dan aquí al pez. Vale. No hace falta entrar con el pez. Me lo dan. Monedas. Parece un camino alternativo. Y más monedas. Como las monedas me da un poco igual. Puedo coger las estas de Donkey Kong. Pero no puedo coger las monedas de Lanky. Puedo coger las carretes. Pero no las monedas. Qué cosa más. ¿Por qué sí? Gracias, cámara. No, no, no. Bueno, si no la puedo coger. No sé qué estoy diciendo. ¡Ey! Ahí hay más cosas. Bueno, voy a coger la banana. Y estos cinco plátanos. Ya casi tengo otra medalla. Pero no hay forma de pasar de ahí. A lo mejor esta parte es la de... Otro persona, la de Tini, que tiene que entrar aquí también. Casi seguro. Pez minero, vamos. Y ya que estoy, cojo las monedas por no malgastarlas. Por no desperdiciarlas. Y por egoístamente tener más y acumular más bienes. Todas. No se puede quedar ninguna. Hay que coger todas las cosas. Pero bueno. Voy a coger a Tini, supongo, por ya un cierto orden. Y... Quiero terminar este mundo hoy, honestamente. Pero se va a alargar. O sea, os aviso ya. Hay que coleccionar demasiadas cosas. Es lo malo de este juego. O es que es... Pues vamos a alargar. Vamos a poner aquí... Yo qué sé. Veinte kilómetros más de partida. Y la recompensa para hacer esos veinte kilómetros va a ser una banana. Ni siquiera una banana dorada. Un plátano. Un racimo de cinco plátanos a lo mejor como mucho. Ahí es con Dios que si te lo saltas, pues te jodes. Tini, tú. Por no saltarme nada. Porque como voy a saltando cosas, ya la hemos liado. Luego sabe Dios. Ya digo, creo que este fue el último nivel que completé porque me dejé algún racimo de plátanos en sabe Dios dónde. Lo más ridículo del mundo. Pues claro, los niveles así sin ton ni son. Y es lo que pasa. Ya está en 151 Pokémon era mucho. Bueno, por lo menos capturó un Pokémon, no es como coge aquí un plátano, que ya ves. Pero... La hostia. Qué dolor. Y ahí hay cinco plátanos de Chunky que acabo de descubrir. Es que los niveles son grandecitos. No, el aro sí que lo he visto, pero eso se da con Didi. Normalmente, imagino. Vale, estos cofres parecen distintos. Tienen que ser de decoración. Esta zona está mucho más currada que la de... Que la de Lanky. Vale, eso es. Atravesando las cosas estupendamente bien. Eso parece un enemigo. De hecho, parece un enemigo un poco talibán. Creo que tiene dinamita pegada al cuerpo. Es de eso a lo que se trata, que aquí hay enemigos que me pueden quitar vida y eso. Pez minero. Sígueme. Guárdame el sitio. Ahora vuelvo. Y hay de una dimensión para él en la que hay que disparar de forma aleatoria a muchos bichos. Ojo, cuidado. Dificultad. Esta misión ni siquiera es difícil. Es solamente... Luego, mover de forma aleatoria el stick un poco. Más o menos donde aparezcan los enemigos y espamear. Y de vez en cuando reiniciar en el medio. Si no te has matado a los bichos a posteriori es imposible. Tienes que estar espameando a la parte. Y ya está. Aleatorio todo. Banana. Ah, me la han dado directamente. Vale. Pero si no dicen lo de o banana me siento un poco peor. Unos días que habieron. Han explotado. Pensaba que llevan dinamita. Eh. Tampoco... Tiene mucha importancia, ¿no? Tampoco no es una cosa que desear especialmente. La salida estaba por aquí. No, deja de... No corras. Tini. No. Vámonos ya, por Dios. Tampoco no es una cosa que hayan escondido o algo. No, aquí cosas para Chunky. Y la cámara para nadie. Oh, oh, vale. Esto era importante. ¿Este transporte está activado o sí? Pues mejor. Bien. Y ahora voy al fondo del mar que he visto cosas antes. Digo, a lo mejor voy a cambiar de transporte. No, hay un transporte de camino. Hay un cambio de personajes de camino. O sea que no hace falta. Pero entonces, un momento. ¿Los interruptores numéricos? A ver. Aquí creo que había algo para Tini en algún sitio, ¿no? Donkey. La cámara. Cámara esta no se anda con tonterías, macho, ¿eh? Intencionadamente va en tu contra. Pero de forma descarada. Va a haber para todos menos para Tini aquí abajo. Ya verás. Bueno, para Tini tampoco he visto nada. Y por aquí ya he venido. Bien. Bueno. Había zonas por ahí. Había más cosas. Algo habrá para Tini. Algo tiene que haber. No he conseguido tantas cosas. Mierda. Debería cogerme al pez, ¿eh? No lo recorrió todo con el pez. Aquí hay cosas para Didi. Y hay cristal. Hay cocos de cristal. Los cocos de cristal suelen significar. Hacerse pequeño o grande. O sea, chunki o Tini. Voy a seguir mirando, pero... Cuanto más avanzamos en el juego... Ah, vale. Esta zona había que tocar instrumentos y seguramente bajar el nivel del agua antes que poder hacer eso. Me hace falta tener el agua subida para algo aquí. Esperar. Porque... Creo que no. Creo que debería bajar el nivel del agua en cuanto pueda. Por no... Porque no quiero hacer algo y luego me llevo a una excepción. Porque aquí mismo... Sin ir más lejos... Ah, hay una mejora de arma. A lo mejor puedo cogerla ya. Hay instrumentos que tocar y no puedo tocar el de Didi, por ejemplo, con el agua subida. Pero bueno, voy a tocar el salsófono. Y luego bajaré el agua. O sea, que tengo que bajar el agua y creo que no hace falta que lo vuelva a subir para nada. No he visto nada que necesite el agua subida. Vale, el 5. Habrá tiempo. Pues estos sí que he visto dónde están, que están en el lado del barco. Y había tiempo. Cómo no va a haber tiempo. Hay que dar... En este nivel hay que ir para adelante y para atrás mil veces. Tienes que ir al cactus este que por algún motivo está bajo el agua. A tocar el instrumento con un personaje y volver al barco. Y así mil veces. Dos. Tres, perdona. Dilesia. Cuatro y el cinco estará evidentemente... Quieta, quieta. Loca. ¿A dónde vas? Ahí. Parece que sobra tiempo, pero no. Vale. Y ahora poco a poco. Por lo menos de bananas voy bien. Eso siempre es una buena señal. De plátanos. Quiere decir que no te queda mucha... Anda, mira, tú otra vez. ¿Cómo atravesas las barreras siquiera? Esto parece un laberinto subacuático. Y imagino que aquí sí que habrá enemigos. Ah, mira, la banana está aquí. Fantástico. Pues ha sido fácil. La cámara no ayuda, pero don... Don, 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 kikon, efectivamente, y me voy. Y a coger más plátanos. Ah, mira, puedo ver aquí la zona de los otros también. Es más pequeño de lo que pensaba. Pensaba que sería un laberinto. Monedas... Una cama sin venir mucho a cuento. Una caja. Tengo que coger esa moneda. Y ninguna cantidad de enemigos me lo va a impedir. Ni la cámara tampoco. Que a este nivel... Prácticamente a estas alturas del juego cuenta como si fuera un enemigo también, ¿no? Hemos quedado ya. Porque lo que es ayudar, ayudar, no ayuda. Y he visto helada, la he visto, no os preocupéis. Tendré que actuar a través de las rejas. Pero creo que se puede. ¡Anda, mira! ¡Cuidado! Vaya. Un esqueleto. ¡Uuuh, qué miedo! ¡Eh, eh, 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 eh! Más miedo me da dejarme esto. Oye, estoy nadando lento, nada lento. Setenta. ¡Tú! Ven. Posa. Para mí. Creo que tengo que entrar dentro, pero no puedo entrar ahí dentro. ¿Hay alguna cosa para hacerse pequeño o algo? Eh, te veo. Creo que no me van a dejar. Si estás aquí al puñetero lado. Estoy demasiado cerca de una... Barrera, o sea, de... De algún barrote o algo, para que no me dejen. Porque no veo que la sonrisa salga nunca. Tiene que haber alguna forma de pasar allí. No he probado a intentar hacer nada con la puerta. A lo mejor se abre. ¡Tú! Ven a mí. ¿La imagen se está petando? No debería, vamos. O sea, no para mi parte. ¡Tú! Tiene que ser con otro personaje. ¿Pero quién? ¿En qué circunstancia? No puedo pasar aquí con el pez. O tal vez sí. Para poder tirar las puertas abajo. Tiene que haber algún camino que no estoy viendo para poder pasar. Porque esto tiene que ser con Tini. Tiene que haber algún hueco en alguna barrera. O algo así, ¿no? Me he vuelto ya loco. Porque me jodería rendirme con Tini. No buscar la forma de entrar ahí y que luego sea con Tini con quien haya que hacerlo. Y darme cuenta cuando ya haya entrado con el pez. O con el pez, no. Con todo el resto de Kongs, quiero decir. Y que de repente fuera con Tini todo este tiempo y haya alguna bar... Y haya alguna... Hay flechas y todo. Coño, para salir... Por ahí se sale. Es el único sentido de esa flecha. Es para salir. No, por aquí camino secreto para entrar a conseguir el hada. Pero yo no veo nada. Y si me meto más profundo, dudo que haya nada debajo de la cama ni nada así extraño. Me voy a dar por vencido. Espero que no sea con... Con Tini ese hada. Porque a través de la barrera lo he intentado de todas las formas posibles. A lo mejor un poco más lejos. Pero no, ¿eh? Espero que algún otro Kongs entre ahí dentro. Aunque... Es ahora con Tini. No me... Eso así sin querer. Quería salir de esto y... Nadar un poco más. Porque el hada no está siendo fotogénica ahora mismo. Aunque la veo claramente. Pero no la puedo capturar. Si bajo el nivel del agua esto no va a cambiar nada. Porque el barco va a seguir estando bajo el agua. Aunque honestamente debería bajar el nivel del agua de Toffons por si acaso. Y no puedo usar ningún arma ni nada aquí dentro para romper la puerta o algo así. Me he saltado algo. Me he tenido que saltar algo. No. La cámara aquí cambia pero es porque es donde estaba la banana. No encuentro la forma de hacer el Michael Schofield por ahí. Te dan cocos para hacerte pequeño pero no hay sitio para hacerse pequeño por aquí, ¿eh? No aquí dentro, vamos. Me rindo. Ya volveré eventualmente. Sé dónde está. Sé dónde está. Lo que pasa es que no encuentro la forma de hacerlo. A lo mejor tengo que entrar pequeño directamente pero lo dudo mucho porque se tarde... Espera. Por aquí por el cruce no habrá nada así escondido de la vista. No. No veo nada. A lo mejor es desde fuera de alguna otra forma. A lo mejor hay un agujero para hacerse pequeño. Algún agujero por aquí fuera para entrar si eres pequeño. La puerta parece que se queda abierta, ¿no? No, se acaba de cerrar. He oído el sonido. A ver, un personaje entra desde arriba. A ver si solo puede manejar la cámara bien. Quiero ver si tiene número esto. Pero el juego no me deja. No, o sea que esta puerta se abre de forma especial. Yo creo que la persona que entra desde arriba será la que... Deba coger el hada. No estoy seguro, ya veremos. Porque desde los barrotes no he podido. He tenido muy mala suerte o no sé qué es. Pero bueno. Voy a cambiar el nivel del agua. Y puedo hacerlo con cualquiera. Así que, Tini, ¿por qué no? Que es rápida. Pero todavía no me... Voy a hacer por ahora lo que sé que puedo hacer. Luego ya lo lamentaré. No hay un barrette de Tini por el fondo del agua. Pero no por esta parte de ese barco, ¿eh? Al faro. Al faro, Marita. Sí, al faro. Tengo que ir. Había uno a hacerse pequeño, pero no por aquí. Si hace la foto de las rejas, no me fastidies. No hay un barrette de Tini. 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 No hay un barrette de Tini.